¿Qué horas son mi corazón? Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta voler, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camelar Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Qué corazón, mi corazón Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta la lasagna Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú Me gusta Guatemala Que voyace, je ne sais pas Que voyace, je ne sais plus Que voyace, je suis perdue 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 Cuatro de la mañana A la bin, a la van, a la bin, bom, ban A la bin, a la van, a la bin, bom, ban Obla di, obla da, obla di, da da A la bin, a la van, a la bin, bom, ban I can see this life like a swinging vine Swing my heart across the line In my face there's flashing signs Seek it out and ye shall find old But I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told I feel something so right I'm doing the wrong thing I feel something so wrong I'm doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that kills me makes me feel alive Baby, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby, I've been, I've been feeling hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been playing hard Said no more counting dollars We'll be, we'll be counting stars I feel your love And I feel it burn Down this river every turn Hope is awful Let her work Make that bunny Watch it burn Old, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told And I feel something so wrong Doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me want to play Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby, I've been, I've been playing hard Said no more counting dollars We'll be counting stars Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be And baby, I've been, I've been playing hard Said no more counting dollars We'll be, we'll be counting stars Oh, take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Take that money, watch it burn Sink in the river, the lessons I learned Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.